Eres, en esta edición de Sin Censura, el último de nuestros colaboradores, de nuestros invitados. Maestro, ¿con qué reflexión cierras? Ha sido, mi querido Vicente, ha sido una semana muy, muy vertiginosa, de muchas decisiones y de muchos desencuentros, principalmente desencuentros en el gobierno del presidente López Obrador. Lo que ocurrió en la Cancillería fue un asunto verdaderamente brutal. Yo quiero cerrar esta semana, mi querido Vicente, haciendo un llamado a las izquierdas, que integran el movimiento de transformación, para que se pongan las pilas, para que entiendan que estamos en la coyuntura más importante de consolidación de un proyecto que nos conviene a todos, que le conviene al país. Y que si en este momento aflojamos el paso, como ya hemos visto, pues quienes vienen del otro lado, quienes están desplazados, quienes han sido desplazados por la transformación, van a ganar la carrera. Es hora, mi querido Vicente, de entender que el cambio tiene que ser hacia adelante y que no hay marcha, no hay marcha atrás. Nos corresponde a los ciudadanos de bien, mi querido Vicente, mantenernos alertas de estas circunstancias. Y nos corresponde a nosotros, los periodistas libres, entender que esta dinámica nos hace exigentes hacia el gobierno, hacia los distintos grupos políticos, pero sobre todo, mi querido Vicente, nos obliga a tener los ojos bien abiertos. Así es, pues abramos bien los ojos, vale más que abramos bien los ojos. Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras independientes y alternativas? Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Los espero esta noche a las 8, tiempo de la Ciudad de México. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi canal de YouTube, en la charla nocturna de viernes, para cerrar esta semana con un tequila. Les invito también a mis diferentes redes sociales, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, Facebook, Twitter, Spotify. Estamos ahí a la orden, mi querido Vicente, como siempre, construyendo alternativas para un periodismo libre, independiente. Por lo pronto, te mando un abrazo, Luis Guillermo. Cuídate. Igualmente, mi querido Vicente, hasta pronto. Nos vemos al rato con el tequila, con el mezcal, o con el cafecito, con lo que usted quiera, pero hay que apoyar a Luis Guillermo Hernández, Sexta W, en su canal de YouTube.